Bueno, la idea de esta jornada se viene generando la idea y la necesidad de poder hacer sobre todo capacitación en la resucitación cardiopulmonar a los docentes desde el año pasado y años anteriores trabajando con la Jefatura Distrital de Rodríguez. Nuestra idea es que los docentes estén capacitados en esta problemática que aunque no tienen una infidencia muy alta puede ser una situación de máxima edad por lo tanto es necesario que lo sepan y lo sepan de forma correcta. A su vez este año incorporamos a los primeros auxilios de situaciones cotidianas que pueden tener dentro del colegio y la vinculada en que los espacios 100% libres de humo. Las escuelas deberían ser espacios 100% libres de humo pero bueno, para generar eso se necesitan algo más que la promocionar y también entonces promocionar la concientización. El gran problema que es el tabaquismo y sobre todo por este tema puntual el tabaquismo pasivo. Los niños sufren el tabaquismo pasivo y genera graves cambios para la salud que no entorillamos en el futuro y esa visión los adultos a veces no la tienen. Nosotros queremos que mediante los docentes que sean los programas puntuales de la salud para que este conocimiento se pueda transmitir a las familias de los niños y a las familias de la salud. Esta importante jornada también tiene como actores a otros, a otras instituciones. Y básicamente, por generar los gestores, como es el hospital de San Carlos Romero SOMO, mediante su área programática, donde yo trabajo y trabajo con otros compañeros. La jefatura distrital de Jardines y Primaria, Juan Martínez, la jefatura distrital de Jardines y Primaria, a cargo y el cuerpo de bomberos de Rodríguez y como se generó desde el año pasado una red de atención primaria que cumple a todos los secretarios de salud de Rodríguez, que son los hospitales de la Secretaría de Acción Social de Salud y también ellos forman parte de este proyecto